¡Vosa la cripta! Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita 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 Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Wow, baby Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves Tú me pones crazy Así que muévese Pamba, baby Pamba, baby Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí Muerte para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita